Los peones, caballos, torres y reyes salieron de las cajas y empezaron a moverse dentro del tablero para ejercitar las mentes de los jugadores. El proceso se inició en la Casa del Deporte bajo la guía del propio Horacio. Nosotros apenas comenzamos el martes, fuimos a la normal, dimos clases en la escuela, invitamos a los niños y apenas que estábamos haciendo la convocatoria. Yo vengo a las monitoreas de ajedrez porque quiero aprender más, saber mucho más, mover las fichas bien, bien hechas y haciendo las partidas limpias. Todavía hay cupos para los niños y jóvenes que quieren aprender más de este deporte. Pueden acercarse los martes y jueves de 2 a 4 de la tarde y los sábados a partir de las 10 de la mañana. Un niño, un joven que practica mucho ajedrez, que resuelve mates, que participa en torneos, desarrolla 25 cualidades, principalmente todas las capacidades de la mente, la memoria, el raciocinio. Los niños aprenden fácilmente lo que les enseñan en la escuela, sacan las mejores notas, se relacionan mejor con los otros niños. Entonces los beneficios son muchos y a nivel mundial el ajedrez se está promoviendo mucho en las escuelas. El ajedrez no pasa de moda. Sin duda la forma óptima de que niños, jóvenes y adultos mejoren sus capacidades. Así, sin mayor esfuerzo o dificultad, ponen en juego sobre el tablero habilidades muy valiosas como la concentración, el pensamiento lógico y la creatividad.